en Instagram, arroba ecomedios. Liga de Amas de Casa presenta, Cuidemos la Familia, Conduce Irma Muslera. Buenas tardes queridas amigas, damos comienzo al programa de la Liga de Amas de Casa. Este programa tan querido, tan esperado por todos nuestros oyentes y nuestros seguidores, tanto en la radio como en las redes sociales. Y lógico porque está dedicado a la familia, la familia que es tan importante en estos momentos en que vive la humanidad y sobre todo acá en nuestro querido país. Yo siempre pido a los papás que estén atentos a sus hijos, no importa la edad que tengan. Pero siempre, una vez que uno es padre, tiene que estar puesta la atención. Lo primero son los hijos, todo es reemplazable en la vida, menos un hijo, tenganlo en cuenta. Bueno, damos comienzo a nuestro querido programa, Cuidemos a la Familia, el programa de la Liga de Amas de Casa. Antes que nada, quiero saludarlos a todos los serialistas que se celebró el día 14, fue el día del serialista. Y los felicito por todo el trabajo que vienen haciendo, en silencio, con todos los problemitas que hay en el país. Pero siguen trabajando, el hombre de campo siempre trabaja. Tendríamos que aprender muchos jóvenes, sobre todo los que vivimos acá en Capital Federal. Hablamos mucho, mucha manifestación, pero poco trabajo. Queremos toda plata de arriba. Cuando gracias al campo, podemos tener lo que tenemos. La Argentina se hizo grande gracias al campo. Felicitaciones. Atrasado, pero felicitaciones. La Liga de Amas de Casa los lleva en el corazón. Y yo como argentina, hija de extranjeros, y en estos momentos, más que nunca, los llevo en mi corazón a todo el campo argentino. Bueno, y el día lunes fue el día de la Ascensión de la Virgen. Otra fecha también inolvidable, la Ascensión de la Santísima Virgen. Y el día domingo, 14, yo lo he pasado muy lindo en familia, con mis sobrinos. Y con mi primer nieta nacido acá en Argentina, sí. Es la primer nieta que nació acá en Argentina. Tengo dos nietos más que viven en Estados Unidos, nacidos en California. Pero que los hice, al poco tiempo de haber nacido, conversado con los padres, sobre todo con mi nuera, que es americana, accedió a que tomaran la nacionalidad argentina. Muchos amigos míos me dicen, ¿y para qué hiciste eso? Sobre todo en estos momentos, vos mirá cómo está el país. Es que yo creo en mi país, yo tengo fe en mi país. Yo sé que Argentina va a ser esa Argentina grande, que era la que vivieron mis padres cuando llegaron mis abuelos, que vinieron de una guerra. Y vinieron a refugiarse acá sin un peso y comenzaron de a poco. Mi madre, nacida en España, en un pueblito, en Lugo, no justo en la ciudad de Lugo, sino en las afueras. Y bueno, me dieron la educación, me enseñaron a trabajar, sí, como ustedes escuchan, a trabajar. Y amar el país. Sí, sobre todo amar este bendito país. En Coto, trabajamos cada día para brindarte variedad, calidad y las mejores ofertas. Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Bueno, antes de seguir con las efemérides, que va a ser un impasse, ir a nuestras invitadas. Nuestras queridas invitadas de hoy, que es nada más ni nada menos, que de la regional Avellaneda, esta querida regional que me viene acompañando desde hace años, tanto Estela Maris Robaina, mi querida amiga Estela, una gran luchadora, una gran trabajadora, y que hoy día, aparte, ella va a contar todo lo que está haciendo, sigue trabajando, no bajamos los brazos. Sí, pues ya somos mujeres grandes, pero amamos la entidad, amamos el país, le dimos una educación a nuestros hijos. Pero siempre estuvimos en la liga, siempre había un momentito para estar en la liga y seguimos estando. Hoy día, al contrario, hoy día la liga nos acompaña a nosotros. Esto es lo maravilloso. Bueno, te escuchamos, Estela te va a entrevistar, Facundo Álvarez, te va a hacer unas preguntas. Te doy paso, Facundo. La Liga en Acción, manteniendo vivo nuestro compromiso de construir un país mejor. Bueno, este es el espacio del programa La Liga en la que difundimos las actividades que hacen nuestras regionales, que están repartidas por todo el territorio de la Argentina. En esta oportunidad, tenemos el placer de conversar con Estela Maris Robaina, que es de la regional Winde Avellaneda. ¿Cómo estás, Estela Maris? Bien, Facu, muy bien. Acá estamos siempre, a pesar de la pandemia que nos paró un poco, nosotros no nos paró, continuamos con más fuerza. Sí, sé que son todas las mujeres de la liga que están a cargo regionales, son muy activas y siempre se las ingenian para seguir adelante. Así que, bueno, felicitaciones por eso. Exactamente, nosotros siempre es como todos, buscamos algo como amas de casa. Bueno, yo escribí algo para el ama de casa en un momento y dije que éramos como Mandrake, el mago, que sacamos de la galera cualquier cosa y hacemos, ¿no? Así estamos todos hoy en día. Sí, sí, aparte es importante tomar en cuenta que esa habilidad que vos decís de Mandrake, después la llevan para ayudar a otros, ¿no? Así como la aplican en el hogar para sus hijos y sus nietos, en el marco de las actividades que hacen la liga, también usan esos poderes mágicos para ayudar a otras personas, ¿no? Justamente, justamente me refería a eso porque en estos momentos con la situación que hemos pasado y que seguimos, continuamos, tenemos que hacer algo, como decís vos, buscar alguna herramienta como para la ayuda hacia los otros, ¿no?, que necesitan. Y bueno, en eso estuvimos y estamos y continuamos. Que si querés, después te manifiesto de qué forma. Sí, sí, en principio, bueno, para ir para los oyentes que están escuchando, contaros un poco la historia de la regional, de dónde están, desde qué época, y después vemos específicamente en qué proyectos están trabajando. Bueno, mi regional, en la cual yo soy la presidenta, estoy desde el año 2000. Comencé justo con el nuevo milenio, ¿no?, vamos a decir. Así que va con el tiempo corrido, hasta 2022. En realidad, la liga de amas de casa de acá de Llaneda siempre fue puro y exclusivo para la ayuda del ama de casa, ¿no? Como decíamos nosotros, teníamos la radio y era el poder del monedero, cuidar el monedero del ama de casa, en la cual desde el 2000, 2001, comenzamos a llevar a todas las amas de casa para el cuidado, que en estos momentos es lo que se hace falta, al mercado central para que puedan tener, tener, por lo menos en su casa, el pan, ¿no?, de la comida diaria. Y bueno, hacíamos un listado y dentro de lo que nosotros más o menos manejábamos, sabíamos lo que podían comprar más barato y se llevaban para 15 días, por lo menos tener algo en su casa, ¿no?, y que podían comprarse. Bien, y digamos, vos me dijiste que se iniciaron en el 2000, y bueno, acompañaban estas dos décadas tan difíciles de la Argentina, ¿no? Exacto. Y en zona, ustedes están en Willy Avellaneda, que también es zona donde hay, bueno, mucho barrio precario, mucha gente con problemas, bueno, de acceso a la vivienda, a la comida, al trabajo, y sé que ustedes hacen ahí un trabajo solidario importante. Sí, la verdad que tenemos, nosotros realmente estamos cubiertos, ¿no?, podemos decir, rodeados de todo ese tipo de gente, que es lo que más se necesita. En realidad, todo lo que se puede ir trayendo, nosotros lo vamos haciendo, y lo que es en lo solidario lo vamos distribuyendo el día a día, ¿no?, para todos ellos, más que nada en comedores, que son donde se distribuyen más y llegan. Y de ahí mismo, de los comedores, van las familias a buscar cosas, que se deja ropa, comida, bueno, todo ese tipo de cosas. Eso lo hemos hecho siempre. Y gracias a Dios, acá en Avellaneda tenemos el apoyo, y yo, acá en Wilde, tenemos el apoyo siempre de los que están en las... ¿Cómo es este...? ¿Municipio? Claro, exactamente, pero los que están en cada lugar, ¿no? Por ejemplo, acá en Wilde, entonces yo tenía el apoyo de ellos, que, bueno, necesito un micro, ellos me lo daban para ir al mercado, necesito un micro para llevar a gente, y bueno, eso siempre he tenido ese apoyo acá en Wilde, en Avellaneda. Bueno, eso es importante porque la gente, es importante que la gente sepa que mucho de lo que ustedes hacen, se hace a pulmón, que es vocación de servicio, vocación de ayudar, muchas veces se hace a donoren, uno, ¿no? Regala tiempo y esfuerzo que le quita a su familia para ayudar a otros, eso es importante valorar. Exactamente, eso es lo que hacemos día a día. Yo lo que te decía de esto, que no me recordaba recién, son los delegados municipales. Los delegados municipales. Quiero destacar a los delegados municipales de acá en la área de Wilde, siempre me han apoyado y destacarlos porque fueron unos delegados de primera. De primera, ¿no? Por eso quiero destacarlos. Además, perdóname, nosotros acá, como regional de acá de Avellaneda-Wilde, siempre, bueno, eso es lo que me decían en la Liga Central, inclusive Irma Bulera, que siempre fue la que me puso el mote, ¿no? Nosotros somos una regional atípica porque yo siempre me dediqué lo que es la cultura en sí y el estudio. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y desde el año 2005 tenemos Escuela de Psicología Social. Ah, mira. Entonces, en Psicología Social son dos años que salen de operadores comunitarios. El operador comunitario es el que tiene, en esos dos años recibe el título de operador comunitario y es donde recibe las herramientas para la psicología social, ¿no? En lo cual ya en el término de todos estos años hay muchísimos operadores comunitarios que están trabajando en la municipalidad, ¿no? Por tener ese título también. Así que para mí es bueno destacarlo y ponerlo en práctica. Además de, bueno, de haber hecho 12 años en la UTN de Avellaneda, cada 15 días exposiciones de cuadro, también para los pintores de acá de Avellaneda, no pintores destacados, sino pintores que no sean conocidos, pero que pintan, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, hacerlos que tengan un espacio donde exponer sus cosas. Así que bueno, se estuvo haciendo todo eso. Y hace, ahora con esto de la pandemia, 15 personas, yo me incluyo, soy psicóloga social también, hemos hecho entre las 15 un grupo que se llama Te Escucho, donde le dimos el apoyo y estamos dándole, tenemos más de 200 personas asistidas, nosotros le decimos asistidos, la cual lo estamos realizando porque lo habíamos hecho para la cuarentena cuando comenzó. Pero bueno, esta cuarentena se extendió tanto que todavía seguimos y no queremos dejarlos sin asistencia, ¿no? Así que, bueno, lo estamos, eso todavía está en pie. Bueno, el tema del Te Escucho para la gente. Antes era para, lo habíamos puesto para la gente mayor de la tercera edad, que es la que no sabía cómo moverse, los miedos y todo eso. Pero bueno, ya se trasladó en boca a boca, también estamos conteniendo a familias, a gente joven, así que no solo a los abuelos, sino al grupo familiar también. Bueno, qué importante es eso. Aparte, bueno, con la pandemia que nos complicó un poco la vida a todos, más allá de lo económico, digo, esta cuestión de lo psicológico, lo social, mucha gente por ahí con fobia a salir, con fobia a juntarse con muchas personas, lo que se conoce como el síndrome de la cabaña. Así que qué importante que la Liga se esté dando ese tipo de apoyo y de ayuda. Claro, por eso te lo hago destacar, porque bueno, fue, no es que nosotros paramos por ese mismo motivo, sino dijimos, bueno, algo tenemos que ayudar desde otro lado y lo estamos haciendo desde ese punto, ¿no? Porque de juntarnos, como decís vos, en estos dos años no hemos podido hacerlo porque era un impedimiento, pero a través del Te Escucho se nos abrió muchísimo y llegar a la casa de los que necesitan. Bueno, está muy bien. Y te hago una pregunta, Estela Maris. ¿Cómo la gente interesada por ahí en acercarse, en ayudar? ¿La sede dónde está físicamente ubicada? Sí, ahora en realidad yo tuve que dejar el espacio físico porque lo tenía acá en la delegación de Huilde. Bueno, ahora han hecho un registro civil de la provincia y bueno, me cedieron un lugar, estoy un poco más apartada. Antes estaba en Huilde, ahora estoy en pleno Avellaneda, pero estoy como presidenta también de un centro de jubilados al cual nos cedieron y estoy en ese espacio también con otras instituciones, con AMA, que es Adultos Mayores de Avellaneda, en la cual yo también participé hace siete años. Y bueno, está el centro de jubilados Mariano Moreno, la cual soy la presidenta también, y la Liga de Amas de Casa. En la calle Alsina, 6-4-7. Si se ubican Alsina y Díaz Vélez, es justo el comienzo para los que son de acá y los que saben de la cancha de Racing, comienza ahí en ese punto. No te voy a preguntar de quiénes son hinchas para no meterte en problemas. No, no, porque hay dos. Tenemos a los dos, Racing y en la otra cuadra, los 100 metros, está Independiente. Así que estamos en dos, tenemos a Avellaneda. Sí. Es que Avellaneda tiene ese fenómeno único de tener a dos rivales deportivos a 100 metros de distancia a las canchas. Eso creo que no existe en ningún otro lugar del mundo. No, por eso lo digo, ¿viste? Pero bueno, yo no me creo rival de ninguno, ¿no? Al contrario. Deportivamente, siempre. No, no, no. Pero siempre, a mí, yo siempre digo, somos primos hermanos y que no rivales en la gente, ¿no? Si sos de esto, no, no. Le digo, somos primos hermanos y que la ayuda es mutua para todos. Exactamente. Bueno, Estela Maris, espectacular todo el trabajo que hacen. Simplemente felicitarte y desde acá de la Liga Central, mandarle todo el apoyo y recursos que se pueda. Así que, sin más, desearte que tengas un muy lindo día. Bueno, a ustedes lo mismo y todo lo que sea ayuda, siempre bienvenido está porque hoy más que nunca se piden de todos lados y es muy extenso lo que hay que ayudar, ¿no? Este, como vos decís, acá Avellaneda se necesitan, este, muchísimos. Así que, bueno, todo, todo, este, es bien recibido y con alegría, ¿no? Bueno, y yo un placer de estar con ustedes, de hablar y de que tenga la diferencia de haberme llamado como para que yo cuente lo que uno también está realizando, ¿no? En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, nosotros también queremos bancar a los que no, a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible, porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo. Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo, o una alternativa que te salve, porque si falla, tenés un disco cerca. En todos los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea. Bueno, finalizando el programa de la Liga de Damas de Casa, les quiero recordar que el día 17 se celebra el día de la muerte de nuestro queridísimo general José de San Martín. Este padre de la patria, ojalá que en estos momentos apareciera un Sarmiento, un San Martín, un Mariano Moreno, un Belgrano. No los veo entre los políticos que hay, no veo a ninguno de esos, con ese perfil. Bueno, el siglo es otro, la vida es otra. Espero que aparezca uno, pero con esa fuerza, esas energías, y amando realmente al país. No armando, no amando los verdes, sino armando la azul, celeste y blanca. Cuando uno mire al cielo, está teñido de ese color, celeste y blanca, como nuestra bandera. Yo les deseo un feliz día, lo mismo que el día domingo. Para todos esos niños que pueblan nuestra patria, les deseo, aunque sea un pequeño juguete, usted que está, que puede, y aunque no pueda, le compre un caramelo o algo, va a ser el niñito que ve ese día domingo, porque le va a dar una gran alegría. Hay muchos que no pueden, no tienen nada, pero no es necesario un montón de cosas. La Liga siempre ha repartido juguetes, ha ido a villas, a cosas, y ahora no podemos. Estamos como todos. Tenemos nuestro amor, nuestra presencia, y lo que podemos, cada una, en cada regional, lo va a hacer, yo estoy segura. Hasta la próxima semana y que Dios los bendiga. ¡Y viva la patria!